Y pues yo me vengo a bailar aquí, ¿no? Como pareja. Bienvenidos a nuestro programa, ¿Qué onda? Gracias una vez más por dejarnos de entrar a sus hogares. Un gusto poder compartir el día de hoy un programa increíble. Y hoy tenemos baile en casa. Sí, tenemos salsa, bachata, belly dance, swing. Claro que sí. Estaremos hablando también con el psicólogo Nelson del tema de las drogas. Interesantísimo. Tendremos un segmento especial de los 100 años de la iglesia de Nuestra Señora de Sagrado Corazón. Y nuestro orgullo hispano en casa, Agustín Lugo. Y también tendremos un grupo musical que no se lo pueden perder. Claro que ellos vienen a promocionar su nuevo material a los Estados Unidos. El nombre de ellos es Sour Soul. Guau. Y con este programa, usted no se mueva de ahí porque regresamos con muchísimo más de... ¡Qué onda! ¿Qué onda? Ya estamos de regreso y antes de empezar nuestro programa, les queremos dar un reconocimiento a los pioneros del básquetbol a nivel local. Les voy a contar sobre uno de los pioneros de la Colonia Obrera Segunda Sección, José Luis Rodríguez, como también conocido el Charol, que le ha dejado el cargo a su hijo Pancho Rodríguez de seguir impulsando el deporte. Y con ellos forman el equipo Ernesto Pajarito Ruiz, Tony Lara, Juan Guerrero, Francisco Barrio Farilla y Félix Roque, también conocido como el Trapo. Un saludo para el Trapo. Y le deseamos a todos ellos que sigan con esta linda labor de impulsar el deporte. Y hablando de linda labor, ¿qué te parece, Fraín, si nos vamos al mes de octubre con todos los cumpleaños? Claro que sí, empezando con Ivonne Lozano. ¡Feliz cumpleaños! Para mi primo, Leonel. Y también para mi sobrina, Graciela. Para mi tía, Elvira. Y para mi sobrino, Brian Guerra. Y para Daniel, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a todos! Y a vos, Fabricio, que sos el más chiquitito. Toda la felicidad del mundo. Y un abrazote. Ok, desde acá, desde ¿Qué onda? Y usted en casita no se mueva, que ya empezamos con más de... ¡Qué onda! ¿Qué onda, público? Ya estamos de regreso y nos encontramos en Queen Bees. Hoy vamos a aprender a bailar bachata, swing, belly dance y salsa. Y a todos, Swing, tengo el gusto de presentarles el día de hoy a los instructores. Roshan y Jackie, ¿cómo están? Bien. Bienvenidos. Mucho de tenerlos en nuestro programa. Gracias. Hey, Jackie. ¿Qué onda? ¿Cuándo es la noche de swing aquí en Queen Bees? Para swing en Queen Bees, es cada semana de viernes. Las clases empiezan a las siete y media y hasta nueve. Hasta las nueve de la noche. Roshan, ¿y qué tipo de clases son? Los tipos de clases enseñamos a estudiantes una forma de jazz, este, también, con un segundo nivel de experiencia. Muy bien. ¿Y qué tipo de edades? Es un estilo de Lindy Hop por todas las edades. ¿Qué onda, Jackie? Sabemos que tienes un evento próximo. Cuéntanos un poquito acerca de eso. En el 26 de octubre, en Mercedes Moore Band, en el Queen Bees, a las nueve de la noche. A las nueve de la noche. Bueno, pues en casita usted no se lo puede perder. Los esperamos a Queen Bees a las nueve de la noche. ¿Y qué les parece si nos pueden dar una demostración, un poquito de swing? Vale, que sí. Pues, vámonos a bailar entonces. Hola Alma, hola Magdalena. Un gusto estar con ustedes. Bienvenidas a nuestro programa. Gracias. Que onda. ¿Cuántas son las clases de belly dance aquí en Queen Bees? Bueno, las clases de belly dance en Queen Bees. Belly dance classes are every Sunday from 4 to 5 p.m. Todos los domingos de las 4 a las 5 de la tarde. ¿Cuál es la edad que se maneja en este tipo de danza? What ages and what genders? My belly dance classes are for all ages. I started when I was 9 years old and it's for any gender. I've seen male performers and they're very fairly good. De las edades de 9 años en adelante, también es buena para los hombres y jóvenes que quieran aprender a saber cómo hacer belly dance. Magdalena, ¿crees que nos puedas hacer una demostración? ¿Crees que nos puedes dar una demostración? Claro. Sí. Por supuesto. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos? Ahora nos acompañan los instructores de Bachata y Salsa. Le damos la bienvenida a Karina y Michael. Bienvenidos a nuestro programa, ¿Qué onda? Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Y nos encantaría saber, ¿cómo es una clase en Queen Bees? De Salsa, Bachata, Merengue. Cuéntanos, Karina. Mira, empezamos con una clase de Bachata cada domingo a las 7 y media en punto, sin falta, cada domingo. La clase es para gente que primeramente no sabe Bachata. Empezamos bien, un poco ligero. Y no tienes que traer tu pareja porque entrecambiamos con todos los bailarines. Entonces, no tienes que traer tu pareja, nomás tienes de ahí y empiezas a bailar. Michael, cuéntanos, ¿cuánto hace que estás dando clase a estos tres géneros tan lindos y tan emocionantes? Diez años. Uh, bastante, ¿eh? ¿Y qué onda, Karina? ¿Cuántas son las clases de Salsa? Primeramente, empezamos con la clase de Bachata a las 7 y media hasta las 8 y media. Y luego, directamente, empezamos la clase de Salsa a las 8 y media hasta las 9 y media. Entonces, agarras dos clases por el precio de uno. ¿Y qué onda, Michael y Karina? ¿Crees que nos pueden dar una demostración? Por supuesto. Bueno, les damos las gracias a los instructores de baile que están buenísimos. Y ustedes en casa, si quieren venir a aprender cualquiera de estos bailes y otros más, acérquense a Cundis. Toda la información aparece en pantalla. Y usted en casita, no se vayan, que ya regresamos con más de ¿Qué onda? Le vamos a dar la bienvenida a nuestro orgullo hispano, Agustín Lugo. Un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes en casita. Tenemos a un excelente hombre que con 74 años de edad tiene una trayectoria increíble. Se dedica a ayudar a toda la comunidad, pero a la comunidad que tanta gente lo necesita. Desde niños, grandes, hace muchos beneficios. Y ahora ya van a saber de qué estoy hablando. Bueno, bienvenido a nuestro programa. El gusto es mío, Efraín. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo quiero saber, ¿te dedicas a ayudar a la gente? Pero, ¿dónde estabas tú cuando nació esa idea de ayudar a la gente necesitada? Viví en San Diego y me hice guadalupano. Me invitaron y ese mismo grupo de guadalupano me invitó a una obra de caridad. Ir a Tijuana a ayudar a un asilo de niños que está muy necesitado. A partir de eso fue cuando dijo, esto es lo que quiero hacer. A partir de eso fui a casa, a la iglesia. Le preguntaba, ¿cuándo es la próxima actividad? Porque yo quiero seguir ayudando. Hay que ir a ayudar a la gente que necesita. Y yo me armé de mi voluntad y con el favor de Dios estuve yendo dos y tres veces a la semana. Desde Tijuana, Rosarito, Ensenada, digamos San Quintín, El Rosario. Lloviera o relampaguee. Pero ahí estaba. Pero ahí estaba. ¿Y cada cuánto más o menos se empezó a hacerlo? ¿Iba cada 15 días, 20 días? No, dos y tres veces a la semana. Era bastante, ¿eh? ¿Y qué le llevaba comida? Comida enlatada, copitas, juguetes, saltículos para la escuela. En fin, que siempre había que llevar. Y tengo entendido que este señor también no solo visitaba a los niños, sino también iba a las cárceles, ¿verdad? Por cuatro años estuve visitando la penitenciaría de Tijuana, llevando pan, alfombras, ropa. Me introducía adentro y aparte de llevarle oración y poesía, le llevaba cosas, comida, alfombra especialmente. Porque en aquel tiempo las alfombras le servían a los presos para dormir. ¿Nunca tuviste ningún problema para que te dieran el permiso para entrar a la cárcel? Sí, pues había que esperar mucho rato para poder llegar allá, al templito que estaba atrás. Pero ya yo decidí no entrar, sino a las personas que van a ver a sus presos. Estuve dando pan, barra de pan con ropa, lo que, en fin, yo llevaba y alfombras. Ayudar al semejante. Y pues aquí nuestro amigo Agustín Lugo necesita mucho para poder dar y seguir adelante. Y a partir de hoy va a ver que va a recibir muchísima más. Si usted quiere ser parte, acompañarlo en sus eventos o quiere darle algo de dinero, por favor, ayúdelo. Por favor, se lo decimos nosotros en nuestro programa de ¿Qué onda? Nosotros lo estamos apoyando. Y lo vamos a seguir a nosotros. Por favor, claro que sí. Entonces necesitamos que hagan conciencia. De corazón se lo quieren con nosotros. Y es un gran ejemplo para todos nosotros de que a veces queremos hacerlo y no sabemos cómo. Ahora es justamente la oportunidad que tienen de saber que hay personas que están esperando que sí se haga esto. Toda la información de nuestro amigo Agustín Lugo aparece en pantalla. Ayúdelo y nos está ayudando a todos. Y así podremos hacer una cadena en la que se va a continuar con muchas más de Agustín Lugo. Y tener un mundo mucho mejor. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Que Dios te bendiga, Efraín. Igualmente. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. Y gracias por la oportunidad. Al contrario. Y usted en casita, no se mueva. Que ya regresamos con mucho más de ¿Qué onda? ¡Qué onda! Hola amigos de ¿Qué onda? Aquí estamos celebrando una noche de Red Jazz Class. Y nos encontramos con uno de los mejores, mejores de San Diego aquí con Reggie Smith. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Nos está diciendo que vengan acá, que todos salió perfecto. Es un gran evento. Y ahora nos pasamos con Tommy. ¿Cómo estás, Tommy? Muy bien. Gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Cuéntanos acerca de Red Circle Jazz. Bueno, Class and Red Jazz is more about music. It's more about getting people out, getting people here to enjoy great music. Bueno, nos dice que aquí estamos celebrando una noche de Jazz para esas personas que se mantienen sobrias y sin vicios. Es una noche que disfrutamos aquí en Queen Miss una vez al mes y tenemos celebridades aquí como nuestro amigo Reggie. Y nos va a dar un poquito de lo que él nos muestra aquí en el Red Jazz Circle Class. Le damos la bienvenida al Dr. Nelson Usman a nuestro programa ¿Qué onda? Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Un honor para mí estar con ustedes en este maravilloso programa hoy día. Y para nosotros, por supuesto que también. Y ustedes en casa, fíjense qué tema vamos a tener para hoy. Ofrecerles drogadicción. Presten mucha atención. Pues, ¿qué les parece si abordamos el tema drogadicción, doctor? La primera pregunta es ¿qué significa drogadicción? Drogadicción es un término, definámoslo de manera sencilla, el arte de estar adictos a sustancias que nos hacen daño en el cuerpo. Eso es drogadicción. ¿Por qué los jóvenes son tan vulnerables ante la droga? Son vulnerables por dos cosas fundamentales. Porque los jóvenes están deseosos de conocer nuevas cosas, nuevas experiencias en su vida. Entre esos, sus talentos, sus habilidades, sus destrezas. Y quizás, por la ocupación de los padres que están adictos a su trabajo, a otras cosas, no tienen tiempo de compartir. Entonces, la propuesta es ¿cómo ellos son vulnerables? Son vulnerables por los espacios. Por los espacios tan amplios que tienen. Y no saben qué hacer con ese tiempo. Y ahí está la droga llamándolos. Por eso aprecian a todos los huequitos. Claro que sí. Entonces, doctor, ¿usted cree que los padres tengan la culpa, que los jóvenes caigan en la drogadicción? Podríamos decir que los culpables somos todos. La sociedad, los padres, la escuela, los mismos jóvenes. Ahora, vamos a buscar responsables y soluciones ante esa situación. ¿Qué podemos hacer cada uno en este aspecto? Los padres, generar espacios de entenderse y compartirse. Más tanto, quizás, de pronto puede que no sea cantidad de tiempo, sino la calidad, el arte de compartirse. En la escuela, ayudarles a desarrollar destrezas y habilidades y talentos. Los jóvenes, empezar a escuchar más a los padres, desconectarse de situaciones que no les sirven. Y la sociedad en general, pues, escuchar a los jóvenes, escuchar a la familia en general como problema serio. ¿Y qué nos podría decir? ¿Cómo poder enfrentar toda esta situación? Esta situación hay que enfrentarla en cuatro aspectos. Recuerda que en la psicología, en los programas anteriores, hemos hablado de que abordamos al ser humano en cuatro aspectos. En lo físico, en lo mental, en lo emocional y en lo espiritual. En lo físico tendríamos que hacer una desintoxicación no invasiva y no violenta, incluida la nutrición. Eso sería fundamental. Lo segundo sería lo emocional. ¿Qué clase de emociones están viviendo los jóvenes en familia? ¿Qué clase de emociones están viviendo en la escuela? ¿Y qué clase de emociones podemos construirnos? ¿Cómo nos edificamos? Lo tercero sería lo mental. ¿Qué clase de pensamientos y palabras escucha el joven tanto en casa como en la escuela y consigo mismo y su entorno? Y en lo espiritual, el entorno global, que nos ayude a que ahí juntemos, fusionemos esos cuatro elementos para que tengamos unos jóvenes más años. ¡Qué buen tema, Estela! ¡Buenísimo! Bueno, pues doctor, le damos las gracias por compartir este tema tan buenísimo el día de hoy. La verdad que sí, nos dejó muchísimas preguntas en el aire. La verdad que mucha gente se preguntará cómo poder hacer y comunicarnos con el doctor. ¿Cómo le hacemos, Efraín? Llame al doctor Nelson Usman, la información aparece en pantalla. No lo deje para mañana. Esto es importante. Eso es. Muchas gracias. Hola amigos, es un agrado poder compartir con ustedes el día de hoy al Padre Don y al Padre Jesús, celebrando nada más y nada menos que 100 años de la Iglesia Nuestra Señora del Sagrado Corazón y celebrando 100 años de fe y de ayuda a la comunidad de City Highs en San Diego. Y nos gustaría saber qué es lo que significa la Iglesia Nuestra Señora del Sagrado Corazón. La Iglesia aquí es una iglesia llena de gente, gente de la fe. Mucha diversidad. Hay gente que viene de diferentes culturas y naciones para formar una iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Y justamente de eso, ¿qué significa este centenario de la Iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón? Pues es una celebración muy importante para todos nosotros, especialmente que a través de estos 100 años de vida de la parroquia, la gente la ha mantenido en un muy buen estado. Tenemos una parroquia muy hermosa. Entonces lo que estamos celebrando, toda la gente está llena de alegría por esta celebración. ¡Qué lindo! ¿Y qué le gustaría destacar de este año de jubileo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón? Nosotros como una comunidad celebramos como un año de jubileo. Y durante este año nosotros queremos levantar un tema para que la gente pueda recordar fácilmente en su corazón. Y este tema es fumando el cuerpo de Cristo. ¿Y cuándo va a ser el día de esta celebración de la Iglesia? La celebración va a ser este domingo 30 de octubre a las 11 de la mañana, aquí Nuestra Señora del Sagrado Corazón. La misa va a ser a las 11, presidida por el Revenido Señor Obispo Roberto y todos están invitados. Estoy segura que va a venir muchísima gente. Es totalmente gratis. Es solamente, como dijo el Padre, para poder estar todos juntos, para poder unirse, para poder compartir y para poder realmente festejar. Porque 100 años manteniendo este lugar tan hermoso es impresionante. La verdad, en nombre de Qué Onda, los felicito, los esperamos a todos. Le doy las gracias, Padre, que sean por 100 años más. Igual a usted ha sido un gusto para nosotros poder compartir. Y usted no se lo pierda, porque qué lindo poder estar en familia con todos. Es una gran oportunidad y celebrar todos juntos, ¿verdad? Pero tampoco se mueva de ahí, porque ya venimos con muchísimo más de Qué Onda. Ahí va, sabiduría. No tenés que tener para mañana. Y ahora con ustedes, Sour Soul. He 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 he! He 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!